¿Qué pasó contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pago mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pago mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro van a llorar Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dijo embusar ¿Será porque un loca está Pidiendo que otra se pueda amar? Pero viste todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ahora ya kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay, yo, I used to lay low Pero si le ponen la canción Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorando no comienza a llorar Pero la dejó embusar Pero la dejó embusar Pero la dejó embusar Y ella se cura con rumba Y ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Y los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión Y ella se cura con rumba ¡Gracias!